Quiero que me bata cuando soy yo Me da pinta tu sonrisa, me desarrolla tu mirada Y de aquí no queda nada, me derribo Como quiero al sol Me va a desayunar con tu peligro yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y jugando de canta con rebelde Un perro abandonado que en la calle se quedó Y de aquí no se encuentra de dos El que no se va a desayunar Y de aquí no se va a desayunar Y de aquí no se va a desayunar Y de aquí no se va a desayunar ¡Gracias!